Saque de meta del Politécnico Gran Colombiano. Seguimos acá desde la Copa Poli, buscando al próximo bombardero. Ojalá pueda hacer más de 217 goles, como hizo Iván René Valenciano, el bombero. Mi nombre es Juan José Valbuena, llevo 15 goles en el torneo y pues estoy muy emocionado por esto. Desde pequeño me ha gustado hacer goles y creo que es lo que mejor hago. Sigue gol a gol el torneo La Copa Poli en Fox Sports o en copapoli.poligran.edu.co La Copa Poli está llegando a su recta final. Esto fue Saque de meta.